Mi hijo, el día en que estés nacido, las very forests de Lordaeron whispered el nombre de Arthas. Os contaré una historia diferente, como si fuese vuestra hermita personal. Hoy viajaremos a la helada tierra del norte para contar una gran historia. Y como toda la grande historia, tiene un comienzo y un final. Os contaré la historia del más grande y temido de los reyes. Os contaré la historia de Arthas Menethil. El príncipe Arthas, hijo del rey Terenas Menethil y la reina Lian Menethil, nació cuatro años antes del comienzo de la Primera Guerra. El joven creció en una época oscura en la que las tierras de Azeroth eran devastadas por la guerra, la alianza se desmoronaba y el futuro era incierto. De niño, Arthas se convirtió en el mejor amigo de Varian Green y a menudo jugaba a pelear con él. En aquella época también recibió al que sería su inseparable corcel, aún un potrillo que creció a su lado. Invencible. Aún siendo joven, Arthas fue entrenado en combate por Muradín Barbabronce y lo convirtió en un experto espadachín. Al mismo tiempo aprendía los caminos de la luz bajo la tutela de Úcer el Iluminado. También se interesó por Jaina Valiente cuando ella se hospedaba en Lordaeron, mientras se dirigía a Dalaran, su lugar de estudio. Tiempo después, el rey Terenas arregló un matrimonio político para su hija Kalia, con Daval Prestor. Ella no estaba precisamente feliz con ello y, angustiada, esperaba que su hermano se casase por amor en lugar de por política. Arthas ingresó en la Orden de los Caballeros de la Mano de Plata a la temprana edad de 19 años, en una ceremonia llevada a cabo en la Catedral de la Luz de la ciudad de Ventormenta, y a la que acudieron prominentes figuras como Genkrin Gris, Tora Saterratrols, Daelin Valiente y su hija Jaina Valiente, a la que Arthas llevaba sin ver desde la infancia. Alonsus Faol dirigió el ritual de iniciación, ayudado por importantes paladines entre los que se encontraba también Tyrion Vadim. Arthas recibió el martillo sagrado llamado Venganza de la Luz de Manos de Gavindrad el Temible, y Úcer colocó las placas ceremoniales sobre su hombro. En su estancia en Ventormenta volvió a luchar con el recién coronado rey Varian Grimm, como en los viejos tiempos, y conoció a su hijo recién nacido, Anduin Grimm. Aunque de aquella visita a Ventormenta, el recuerdo que más le acompañaría sería el de Jaina Valiente. Visitó más tarde el castillo de Durkhol, donde vería al famoso orco gladiador Zharal. Se quedó a pasar la noche y Adelas invitó a Tareta a sus aposentos para complacerlo. Sin embargo, el joven príncipe tan solo charló con ella, y notó que la joven le recordaba a Jaina Valiente, de quien había comenzado a enamorarse. Confuso y distraído, montó en Invencible para despejarse y pensar, pero en la fría noche sufrieron un accidente que provocó que el corcel sufriese una herida mortal. Arthas no tuvo más remedio que acabar con su sufrimiento, un acto que le perseguiría el resto de su vida. Tiempo después, decidió visitar Dalaran para poder pasar tiempo con Jaina. Durante su visita, Antonida organizó un banquete para Arthas y Kael'tas, quien casualmente se habían reunido allí al mismo tiempo. En el banquete hablaron sobre lo que sucedía en aquella época en Azeroth, el letargo de los orcos, la salud de Terenas, Ventormenta, el joven Anduin Grimm y el estado civil de Arthas. Kael'tas también estaba interesado en Jaina, pero ella correspondía más al interés de Arthas. El joven príncipe terminaría invitando a la maga Lorda Aeron para celebrar juntos los festivales del Jardín Noble y Halloween, y aprovechó para que su interés y cortejo por ella fuese público. Sin embargo, Arthas comenzó a cuestionarse si estaban preparados para estar juntos, por lo que terminó bruscamente con su relación con ella para que Jaina continuase sus estudios mágicos y él pudiese centrarse en sus compromisos con su reino. Habiéndose convertido en un joven fuerte y seguro de sí mismo, Arthas era testarudo y algo arrogante, aunque nadie podía negar su valentía y fuerza. Llegó a ser considerado uno de los mejores espadachines de Lorda Aeron, y era famoso por enfrentarse él solo a grupos enteros de trolls del Bosque de Zulamán cuando comenzaron a atacar los asentamientos de la frontera de Cuélzalas. Pronto, los problemas comenzaron a sacudir Lorda Aeron. Los orcos habían escapado de sus campos de internamiento, y hubo noticias de una plaga que se apoderaba de las tierras del norte. Arthas y Uther fueron enviados a Strambath para defender la ciudad de los ataques de los orcos. El joven príncipe derrotó al dragón negro Serian Ox para recuperar su corazón. Con este, un enano forjó un orbe de fuego que Arthas usaría para derrotar a los orcos y matar al líder del clan Roca Negra que lideraba las incursiones. Pero los orcos serían el menor de sus problemas. Había una extraña enfermedad que convertía a los contagiados en muertos vivientes. Hyna y el capitán Falrik fueron enviados a ayudar a Arthas, ahora con 24 años de edad, a investigar la extraña enfermedad pues creían que podría tener un origen mágico. Y así era. Luchando contra no muerto en un granero infectado, se toparon con el nigromante Kel'Thuzad, al que persiguieron hasta Andorhal para poder detenerlo. Sin embargo, este ya había infectado el grano de Andorhal y lo había enviado a la aldea cercana. Antes de morir a manos de Arthas, el nigromante le habló sobre Mal'Ganis, un demonio nazrecim que lideraba la plaga. Pensando que era la única forma de detener aquella locura, Hyna y Arthas viajaron al norte para enfrentarse a él en Strattholm. En el camino se detuvieron en Vega del Amparo, donde esperaban reponer fuerzas para lo que le esperaba, y sin embargo le avisaron de que un ejército de muertos se acercaba. Arthas ordenó a Hyna que pidiese ayuda a Uther mientras él defendía la ciudad. Para su horror, Arthas descubrió que la plaga no simplemente mataba en masa, sino que era en realidad un medio para convertir a gente inocente en criaturas no muertas. Justo a tiempo llegarían Uther con sus refuerzos para salvar a Arthas y la aldea. En su viaje a Strattholm, Arthas se encontró con el misterioso Mediv, y este le dio el mismo consejo que una vez le había dado a su padre, viajar al oeste de Calindor. Arthas respondió que su lugar estaba con su gente y que nunca lo abandonaría, aún sin saber a qué se refería con aquel extraño consejo. Cuando por fin alcanzaron su destino, Arthas se dio cuenta de que el grano ya había sido distribuido. Por lo sucedido en Vega del Amparo, sabía que pronto la gente de Strattholm se convertirían en los muertos, por lo que ordenó a Uther y sus caballeros que purgaran toda la ciudad. Horrorizado, Uther se negó a cumplir su orden y el príncipe lo declaró traidor, suspendiéndolo a él y a otros paladines del servicio. Varios soldados y Hyna se marcharon con Uther, mientras que otros permanecieron leales a Arthas y se unieron a él para masacrar a los ciudadanos infectados. En lo más profundo del corazón de la ciudad encontró finalmente a Mal'Ganis, donde se enfrentaron al demonio. Pero este terminó escabulléndose, prometiéndole a Arthas que se encontraría en el Rakanorte. No había nada más que hacer allí, así que el príncipe prendió fuego a Strattholm y sus llamas siguen ardiendo hasta el día de hoy. Arthas persiguió a Mal'Ganis con un destacamento de su hombre hasta Rakanorte. Llegaron un mes después hasta el puerto de Valgarde, en Fiordo Aquilonal. Mientras buscaban un buen lugar para su campamento, se toparon con la liga de expedicionarios, con Muradín Barbabronce. Al principio Muradín pensó que Arthas lideraba un grupo de rescate para ayudarlo a él y su hombre, que habían sido atacados por unos muertos mientras buscaban la espada rúnica Agonía de Escarcha, una espada que según rumores era extremadamente poderosa y Muradín no había podido resistirse a buscarla. Aunque su encuentro había sido mera casualidad, junto a acabaros con los no muertos aún sin pista sobre Mal'Ganis. Arthas ayudaba a Muradín en su búsqueda de la espada y mientras tanto llegó un emisario de Lordaeron en Zeppelin con un mensaje de Uther y Terenas que exigía el regreso inmediato de Arthas y su hombre a casa. Los soldados estaban dispuestos a irse, pero Arthas no, no hasta que Mal'Ganis fuese destruido. Contrató a unos mercenarios para que quemasen los barcos y luego los culpó a ellos de la destrucción de los mismos. Les dijo a sus hombres que la única forma que ahora tenían de salir de Rakanorte era consiguiendo la victoria. El príncipe y sus tropas continuaron avanzando hacia Dractarum en busca de la agonía de Escarcha. Cuando llegó, Mal'Ganis apareció y predijo su muerte como si fuese una burla. Decidido a acabar con él, dejó a su capitán en el campamento para buscar la espada con Muradín y un pequeño grupo. Usando una puerta de paso, lograron acceder al lugar donde se ocultaba el arma. Y allí Arthas se enfrentó al guardián que la protegía, quien trató de mantenerlo alejado al parecer por su propia seguridad. El guardián cayó y Arthas reclamó su premio. Muradín leyó una antigua inscripción y se dio cuenta de que la espada estaba maldita. Le suplicó a Arthas que la dejase, que olvidase su deseo de venganza y regresase a casa. Pero este no cedió. Arthas pidió a los espíritus de la caverna que liberase la espada de su prisión de hielo, asegurando que daría cualquier cosa y pagaría cualquier precio para poder salvar a su gente. Cuando la prisión se rompió, Muradín quedó fortuitamente inconsciente por un golpe de un fragmento de hielo. Arthas le intentó ayudar, pero los susurros de la agonía de Escarcha en su mente le disuadieron de ello, dándolo por muerto. Dejó abandonado su martillo sagrado y con la espada en mano derrotó el suelo al ejército de Malganis, arrasó su base y finalmente encaró al demonio. Malganis le dijo que ahora escuchaba la voz del rey exánime y Arthas respondió que esa voz pedía su muerte, una que llegó pronto. Tras acabar con el señor del terror, Arthas huyó hacia el norte helado, abandonando a sus tropas. Tenía el poder, tenía su venganza, pero el precio por ello sería su propia cordura. Arthas huyó hacia el norte helado, abandonando a sus tropas.